¡Hola a todos! Nos da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo recorrido virtual. Hoy visitaremos la Manzana Cultural de Bogotá, que por si no lo sabían, se encuentra muy cerca de la Plaza Bolívar, en pleno corazón del centro histórico de la ciudad. ¿Quieren saber más? ¡Vengan conmigo! Nos encontramos en el conjunto de museos del Banco de la República, situados entre la carrera 4ª y 5ª, y las calles 10ª y 11ª, en el lugar llamado Manzana Cultural de Bogotá. Donde además está ubicada la biblioteca que cuenta con la colección de libros más grande de toda Latinoamérica, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Dentro de los museos destacados está el Museo de Botero, no solo visitado por locales, sino que hace parte de las muchas paradas que los extranjeros hacen al recorrer Bogotá. El Museo de Botero cuenta con más de 5.000 obras donadas por el artista Fernando Botero, oriundo de Medellín, donde comenzó a ser reconocido en el mundo del arte por sus obras con volumen, pero además de sus obras, Botero donó parte de su colección personal de obras de artistas internacionales como Picasso, Monet y Salvador Dalí, entre otros. Para que fuesen exhibidas en este museo y de las cuales pueden disfrutar todos los visitantes. Ahora estamos en el museo, que desde sus inicios de 2004 hasta el 2016, fue reconocido como Museo de Arte del Banco de la República. Este museo, llamado MAMU, Museo de Arte Miguel Urruti, está ubicado en una edificación inaugurada en 2004 y fue diseñada por el arquitecto bogotano Enrique Treana Uribe, quien por este proyecto recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 2006. En el MAMU encontramos exposiciones temporales dedicadas al arte contemporáneo con obras de arte locales e internacionales, que abarcan desde el siglo XVI hasta hoy. También, sobre la misma calle, pero un poco más abajo del Museo de Botero, encontraremos la Casa de la Moneda Colombiana. Fundada por el ingeniero militar español Alonso Trujillo de Llebra en el siglo XVII. En la actualidad, alberga la colección numismática y de arte del Banco de la República. Y en 1975 fue declarada como Monumento Nacional. Como dato curioso, la puerta de entrada principal de la Casa de la Moneda aparece en un billete colombiano. ¿Podrían adivinar cuál? ¿Quieren saber qué otros lugares de interés se encuentran esta manzana? El tiempo se nos acabó. Pero esperen la segunda parte que transmitiremos a través de las siguientes redes sociales. ¡Nos vemos! Los musicos Los musicos Los musicos ¡Gracias!